en este video voy a convertir la ps5 en una especie de servidor de juegos en la nube y jugar con nuestro telefono android en cualquier sitio a los juegos que tengamos instalados en nuestra consola playstation 5 de esta forma tendriamos un servicio similar al que ofrece google stadia o nvidia geforce y otras plataformas de juego en la nube para hacer esta conexion de telefono a consola vamos a usar una funcion que no es para nada nueva ya la tenia la playstation 4 asi que para activar esta funcion vamos a ir a los ajustes y en el sistema activamos el uso a distancia aqui un poco mas abajo en ahorro de energia vamos a poner que cuando este en modo reposo este siempre conectada a internet y activar el encendido desde la red esto es importante porque si estamos fuera y queremos echar unas partidas la encendemos a distancia siempre que este en reposo la consola si la apagas del todo no vale el siguiente paso no es necesario hacerlo si solo piensas conectar desde la red wifi de la consola pero si vas a conectar desde fuera debemos poner una ip local fija a la consola asi que en red vemos que tengo la play conectada por cable que es mejor para que la conexion vaya lo mas fluida posible y en ajustes avanzados vamos a poner la conexion en manual y vamos a poner una ip con un numero alto que no lo vaya a asignar automaticamente el router a otro dispositivo por ejemplo yo he puesto la ip que termina en 100 normalmente en mi red los dispositivos conectan como mucho a la numero 18 o 20 asi que de esta forma ningun dispositivo intentara ocupar esta ip en mascara de subred pongo 3 veces 255 y punto 0 en gateway predeterminado ponemos la ip del router y en el dns yo he puesto las dns de google las 8888 y en secundario 8844 si no te conecta a esta configuracion tendras que ver en los ajustes del router que rango de ips asigna tu router a los dispositivos y tambien ya de camino consultas la ip del router o la mascara de subred el siguiente paso lo vamos a hacer desde el router y es muy importante para acceder desde fuera de la red wifi vamos a modificar algunos parametros del router de casa para entrar a la configuracion tenemos que ir a un navegador web y poner la ip en mi caso 192 168 01 y luego un usuario y una contraseña todos estos datos vienen en el router en la pegatina que esta atras bien aqui puede variar el nombre de las opciones de un router a otro pero mas o menos los nombres se parecen un poco en mi caso pongo el menu en modo experto para acceder a todas las opciones y ya aqui me aparece que tengo conectada por cable la ps5 me aparece que tengo la ip que termina en 100 tal y como la configure asi que vamos a abrir una serie de puertos para la play asociado a este numero de ip esta opcion se puede llamar nats o puertos o redireccion de puertos en mi caso y debe aparecer la opcion de agregar puertos a una ip local asi que voy a empezar por los puertos udp bien aqui en esta lista de dispositivos no me aparece el nombre ps5 quizas sea alguno de estos dispositivos que aparecen como desconocido pero no pasa nada porque como se la ip que termina en 100 pues la pongo aqui y le asocio el puerto 9302 en publico y tambien en local repito la misma operacion para el puerto 9296 y tambien para el 9297 el ultimo que voy a poner es un puerto tcp udp y en este caso es el 9295 y guardamos los cambios para que surta efecto ahora vamos a instalar la aplicacion en nuestro telefono android voy a empezar por la aplicacion oficial que es ps remote play y luego voy a mostrar otra que tiene mas funciones que la aplicacion oficial asi que abro ps remote play en la misma red wifi que la consola y aqui nos dice que iniciemos sesion en nuestra cuenta de playstation la que tenemos en la consola y yo ya estoy logueado en el navegador web del telefono y super rapido me asocia a la cuenta de sony aqui viene lo mas gracioso gracioso por no decir lamentable y es que a fecha de finales de febrero de 2021 aun no reconoce la aplicacion oficial el mando dualsense de la ps5 yo de todas formas voy a emparejarlo al telefono pulsando el boton share y el boton play a la vez hasta que parpadean las luces y en los ajustes bluetooth del telefono hay que vincular el mando que aparece como wireless controller lo voy a hacer como ya digo mas que nada para explicar como hay que hacerlo porque como ahora vereis no sirve para nada aqui elegimos la ps5 y aqui tenemos acceso desde el telefono a la consola pero el mando no sirve absolutamente para nada lo mas que podemos hacer es poner estos micro interruptores para los botones l2r2 que te puede ayudar algo en el juego otra limitacion que tiene la aplicacion oficial es que no permite conectarnos con la red de datos del telefono si bien el problema con el mando posiblemente habra alguna actualizacion en el futuro donde solucione la compatibilidad con el mando dualsense la limitacion de la conexion de datos es algo que ya ocurre desde hace años asi que en este caso si estamos fuera podemos usar otro telefono que comparta por wifi su red de datos y asi conectarnos a nuestra consola desde cualquier lugar en mi canal no suelo recomendar aplicaciones de pago prefiero aplicaciones con publicidad pero gratuitas y en este video voy a hacer una excepcion y yo estoy usando una aplicacion que cuesta 5 euros se llama ps play sirve para la consola ps4 y ps5 y el proceso de configuracion inicial es muy parecido aqui en este caso me pide un numero de registro y este numero nos lo proporciona la play dentro de uso a distancia en ajustes y pulsamos en vincular dispositivo y ponemos los numeros aqui y ponemos la cuenta de sony la que tenemos en la consola le damos a conectar y tenemos unos botones similares a los que trae la aplicacion oficial y lo bueno es que al haber hecho la configuracion del router al asociar los puertos a la ip de la consola podremos conectarnos por la ip publica de la red de casa conectado con el telefono a la red wifi consulto en una pagina web cual es mi ip publica copio esa ip y ahora me conecto por la red de datos del telefono en la aplicacion pulso en conexion directa que es la que funciona para estos casos y pego la ip publica la que acabo de copiar y elijo solo conectar porque bueno la play ya esta encendida como la ip de casa es dinamica es decir que se cambia sola regularmente ya hice un video sobre esto que vais a ver y es que tengo la ip publica asociada a un servidor gratuito de dns noip.com que digamos la convierte en ip estatica y entonces da igual si me cambian la ip publica porque poniendo este nombre que veis en pantalla siempre podra entrar desde fuera de casa ademas podemos despertar la consola del modo reposo pulsando la opcion activar y conectar desde fuera de la red wifi y lo mejor de todo es que es compatible con el mando dualsense y como ya tenia el mando vinculado pues simplemente lo conectas por bluetooth y juegas perfectamente el unico inconveniente que le veo a esta aplicacion bueno ademas de que este pago es que de momento no reconoce el mando dualsense en telefonos con android 11 y tampoco vamos a disfrutar de la novedad de los gatillos adaptativos l2 r2 de la ps5 pues aqui no funciona si tenemos el mando conectado al telefono por lo demas te permite jugar muy bien sin retardo que creo que es lo mas importante bueno pues comparte si te a gustado el video y nos vemos en el proximo video